Este es el momento para poder reflexionar, para poder cambiar, amigo o amiga, este es el momento. Quiero decirte que estamos aquí en Holland, Michigan, en los Estados Unidos, llegando hasta tu corazón con Radio La Feliz. Gracias por estar en tu trabajo con los audífonos, donde quiera que te encuentres. Un abrazo grande, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Bueno, el día de hoy, el día de hoy, tengo el privilegio de tener un tiempo. A ver, hace algunos años atrás, tuve el honor y el privilegio de conocer aquí en los Estados Unidos a un hombre de Dios, a un hombre entregado profundamente a la enseñanza, a la predicación del Evangelio. Eso me cautivó mucho, la verdad, ¿no? Tremendamente. Y hoy es el director fundador de la Facultad Bíblica Internacional en la ciudad de Córdoba, Argentina. Y me estoy refiriendo al doctor Horacio Corneli, que lo tenemos por aquí en la línea. Horacio, ¿estás por ahí? Buenos días. Buenos días, pastor Mario. Sí, estoy aquí preparado para tener una mañana hermosa. La estamos teniendo, escuchando muy buena música en esta radio, en este programa. Y para mí es un privilegio, es un honor poder estar conversando contigo. Hemos servido al Señor en algunos lugares, en algunas ciudades, en la costa central de California y otros lugares, juntos hace ya muchos años, ¿no? 15, 16 años. Ya, ya muchos años. Y nuestras familias tienen una hermosa amistad. Conozco a tus hijas desde que eran chiquitas. Y en aquella época me enseñaban a hablar en inglés cuando yo llegué a Estados Unidos. Así que, bueno, ya son grandes, ¿no? Ya, ya está grande. Sí, querido Horacio, es una alegría que estés con nosotros y como vos decís, tantos años de amistad, de conocernos y dar estos pasos importantes de servir al Señor. Qué lindo, ¿no? Que a través del tiempo seguimos adelante y que Dios está usando tu vida de una manera magnífica a través de la enseñanza del Ministerio Pastoral, junto a Ada, tu querida esposa. Así es, Mario. Estamos aquí, abocados full time, tiempo completo, al Ministerio de la Enseñanza de la Palabra de Dios. Es un sueño que vos sabés que hace tanto tiempo teníamos, no solamente desde hace 16, 17 años cuando nos conocimos, sino esto arrancó para nosotros en el año 1995, allí en Buenos Aires, en la República Argentina, cuando decidimos abrazar este desafío, encarar este desafío de enseñar la Palabra de Dios. Para eso primero teníamos que capacitarnos y esa fue la razón por la que viajamos a los Estados Unidos para estudiar teología bíblica en alguna institución, en alguna universidad allá, y capacitarnos, porque para poder enseñar primero hay que capacitarse. Así que ese fue el motivo que nos llevó esos años a servir en Estados Unidos. Bueno, aprovechamos el tiempo para pastorear una iglesia en la ciudad de Pomona, allí en el condado de Los Ángeles, en California, y mientras tanto estudiamos en la universidad, nos capacitamos y en el 2004, julio del 2004, regresamos a Argentina. Y para aquellos que están escuchando, porque ahí estamos recibiendo saludos de muchísimos pastores, inclusive pastores de Chile que nos están saludando en este mismo momento. Bueno, para todos los que quieran saber desde dónde estamos transmitiendo, estamos en la ciudad de Villa Carlos Paz, en Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Ustedes lo pueden googlear, ver algunas imágenes, es una bella ciudad, y desde acá estamos sirviendo al Señor en este Ministerio de la Enseñanza. Tenemos una facultad con muchos profesores, tenemos nueve profesores para enseñar las diferentes materias, y bueno, y este es nuestro trabajo. Después, antes de terminar esta transmisión, voy a explicar un poquito más de qué se trata, cómo funciona, cómo acceder a la página web de la Facultad Bíblica. No obstante, ahora todavía me estoy deleitando con esta charla, con escuchar tu voz, Mario, con estar juntos sirviendo al Señor en esta mañana. Así es. Como lo hacíamos en aquella época. Así es, así es, querido Horacio. De verdad que es un privilegio, y ya me llegan saludos para vos, saludos de Buenos Aires, saludos de aquí también, del área. Mi hermana que te conoce también, Erika, manda saludos. Y bueno, hermanos que tenemos de México, están mandando muchos saludos. Y de verdad, Horacio, es un privilegio para nosotros, aún en la distancia, poder estar cerca, ¿verdad? Qué privilegio que es poder ministrar a través de la distancia. Y vos precisamente ahí con todo tu equipo ministrando a tanta gente que... ¿Cómo ha ido creciendo el ministerio, eh? ¿Cómo te ha ido creciendo el ministerio a través del seminario y de lo que estás haciendo? Es pura gracia y es para cada uno de nosotros haber entendido el llamado. Cada creyente, cada creyente es un sacerdote de Dios. Esto no es un invento de Martín Lutero en la Reforma, sino que es algo que está escrito en la Palabra de Dios. Dentro de unos momentos voy a darle los textos que me fundamentan para decirles que cada creyente, el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes, es un principio básico, primordial del Evangelio. Entonces, lo importante es cuál es mi función dentro del cuerpo. Mi función, cuál es tu función, cuál es la función de cada creyente. Porque cada uno de nosotros tenemos una función sacerdotal dentro del cuerpo de Cristo. Así que bueno, nosotros encontramos que nuestra función es la capacitación en las Sagradas Escrituras. No es enseñar ninguna doctrina en particular, es enseñar Biblia, solo Biblia. Aprender a conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia. Aprender a conocer sus instrucciones de vida para que nuestra vida sea transformada y aprender a servirlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el cuerpo, servirlo como sacerdotes de Dios. Qué maravilloso lo que está diciendo. Por supuesto, todo esto requiere y hay que pagar un precio, un precio. Y ese precio se paga con la obediencia, con la preparación, porque vivimos en un mundo que nos está exigiendo muchísimo, muchísimo. Y cuando se trata de presentar el Evangelio, defender verdades cristianas, qué importante que es la preparación, ¿verdad? Es fundamental la preparación. Nosotros muchas veces hemos enseñado aquella parábola que Jesús contaba del que va a edificar una torre, el que va a construir una torre, edificar una torre, y se sienta primero para evaluar si tiene todo lo necesario para acabarla. Pero en el contexto de todo ese mensaje que estaba transmitiendo nuestro santo maestro, va a decir, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Y ese es el tema del que él estaba hablando. No estaba hablando de construir una torre, una casa, un edificio. No, estaba hablando de servirlo, de ser su discípulo. Y discípulo quiere decir alumno, quiere decir aprendiz, quiere decir aquel que aprende lo que él enseñaba. Entonces, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi estudiante, mi aprendiz, mi alumno, quiere aprender la palabra de mi padre que yo enseñé durante todo mi ministerio, va a tener que hacer un pequeño sacrificio. Se va a tener que sentar y evaluar si está dispuesto a negarse a sí mismo en muchas cosas, tomar la cruz y seguirlo. Porque realmente todo lo que trabajamos secularmente también hemos tenido que hacer un sacrificio porque llegamos a casa cansados, trabajamos todo el día, llegamos a casa cansados, agotados, con un derecho legítimo de descansar, de disfrutar con la familia, de distraernos. Y bueno, algún tiempo de eso va a haber que sacrificarlo, ponerse una disciplina de una hora por día, una hora y media, lo que sea, o todos los días, o dos o tres veces por semana, para estudiar la palabra de Dios. Porque ese es el alimento. Ese es el alimento. Sí, sí, y para esto no hay edad, ¿verdad? No hay edad. Siempre es un buen momento para conocer más al maestro. Siempre hay una oportunidad de crecer en el Señor. Yo recuerdo esos años atrás cuando estábamos ahí en California y yo te veía estudiar y te veía preparar las materias que estabas estudiando y decía, wow, hay que dedicar mucho tiempo, mucho tiempo. Y te veía sin tiempo casi, pero qué lindo, porque es un testimonio. Lo que estás diciendo está respaldado por un testimonio vivo en ti de lo que es el esfuerzo para poder servir mejor al Señor. Así es. Y no hay edad, decís vos, Mario, y es cierto, no hay edad. Estaba mirando el libro de actas que lo tengo acá en la oficina. En el libro de actas nosotros pasamos, hacemos un acta con todos los diplomas que vamos entregando. Y a lo largo de estos últimos aproximadamente 15 años, son cientos y cientos y cientos los alumnos que han pasado por la facultad bíblica. Muchas iglesias se han plantado a través de los alumnos que han estudiado y después han abrazado el ministerio con pasión y con conocimiento y han plantado iglesias. Muchísimas iglesias, cientos de estudiantes, y vos decías, no hay edad. A veces nos llaman personas que son menores de edad, de diferentes congregaciones, de diferentes provincias argentinas y diferentes países. Y nos dicen, pero yo soy jovencito, tengo 15 años, 16, ¿puedo estudiar? Pero por supuesto que sí. Y algunos dicen, pero yo tengo más de 60, 70 años, ¿puedo estudiar? Pero por supuesto que sí. Porque la Escritura nos dice en, a ver, 2 Pedro 3, 18. Para aquellos que están esperando que diga algo bíblico. Ahí está. 2 Pedro 3, 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento. Y a veces nos hemos quedado solamente en la gracia, en el favor no merecido. Y está muy bien, somos salvos por gracia. Pero dice Efesios que somos gracia, es salvos por gracia, por medio de la fe. Pero si continuamos leyendo ese pasaje de Efesios, dice, para buenas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Entonces, crecer en la gracia implica también crecer en el conocimiento para saber cuáles son esas buenas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. No alcanza solamente con recibir el favor no merecido de la salvación, de la redención en la sangre de Jesucristo a través de la fe. Hace falta el conocimiento. Por eso dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento. Y el conocimiento te va a llevar a conocer cuáles son las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Cuáles son esas buenas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Y te va a hacer entender que esas obras preparadas por Dios tienen que ver con el ejercicio de nuestro sacerdocio como sacerdotes de Dios. Entonces, uno dice, bueno, pero entonces todos tenemos que ser pastores. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que todos tenemos que ser sacerdotes. Y hay tres ámbitos para el ejercicio de nuestro sacerdocio. El primer ámbito, el primero, que si no ejercemos ese, no podemos pasar al segundo. El primer ámbito es nuestra propia familia, nuestro hogar, nuestra propia familia, nuestra esposa y nuestros hijos. El primer ámbito, entonces, es nuestra propia familia. El segundo ámbito para el ejercicio de nuestro sacerdocio como sacerdote de Dios es la familia de Dios. La familia de Dios que es la congregación, la iglesia. Entonces, no podemos ir a pretender ejercer nuestro sacerdocio en la familia de Dios si primero no lo ejercimos en nuestra propia familia. Entonces, primer ámbito, nuestra propia familia. Segundo ámbito, la familia de Dios, la iglesia. Tercer ámbito es hacia el mundo. Y uno dice, ¿pero cómo soy sacerdote hacia el mundo? Claro que sí, porque Jesucristo nos dejó encargada la Gran Comisión. La Gran Comisión que consiste en predicar el Evangelio a toda criatura para que el que crea y sea bautizado sea salvo, pero no se quede ahí. Porque Mateo, cuando habla de la Gran Comisión, dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, ese enseñarles a que guarden, este es nuestro sacerdocio hacia el mundo. Primero, predicarles el Evangelio para que entren en el reino de Dios. Y una vez que están adentro, tenemos la responsabilidad de enseñarles las instrucciones de Dios contenidas en su palabra para que su vida cambie. Si no, su vida va a seguir siendo como antes porque no va a saber lo que tiene que hacer ahora, cuáles son las leyes, las instrucciones de Dios dentro del reino. Entonces, a eso le llamamos disipulado. Tenemos que disipular a las personas para que sepan cómo vivir, inclusive para que sepan cómo ejercer su sacerdocio en su hogar, en la familia de Dios y hacia el mundo. Y esto es enseñanza-aprendizaje. Esto es disipulado. Esto hay que enseñarlo. La Biblia se enseña. La Biblia se enseña. El Evangelio se enseña. El Evangelio se enseña y se aprende. Puedo dar textos al respecto, pero si no, hablo yo solo. Así que lo voy a dar ahora dentro de un momento a esos textos, pero no quiero hablar solo. Quiero que mi amigo, mi hermano, tan querido amigo Mario, también, quiero escuchar tu voz porque me agrada tanto volver a escucharte, Mario. Que a mí me gustaría algún día volver a verte y ver a Laura, a las chicas, a tu hijo. Sí, sí, sí. Dios lo va a permitir. Estaba tan atento que se me fue la mente lo que estaba diciendo y estaba recibiendo esa palabra porque qué importante que es poder llegar a nuestra familia. Tenemos familias, hermanos, primos, tíos que no conocen al Señor. Tenemos hermanos de la iglesia que por esto de la pandemia se han enfriado y que necesitamos urgentemente atraerlos otra vez al Señor. Tenemos un mundo, querido Horacio, que está en desesperación porque no encuentra la salida a este gran problema. Y nosotros tenemos la respuesta a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios. La respuesta es nuestro Señor Jesucristo. Y antes de darte, antes de volver a darte, te quiero dar un... Acá me mandaron un saludo. Dice, buenos días, los escuchamos desde Santa María de Punilla, Córdoba, Argentina. Saludos atentos, escuchando a Horacio, Lucas, Romina y familia. Mira, mandan saludos, ¿eh? El pastor Lucas, ¿eh? El pastor Lucas, de la congregación allí en la zona, porque realmente trabajan en Santa María de Punilla, en un barrio que se llama El Condado, que pertenece a Cosquín. Cosquín, la capital nacional del folclore. Ah, sí. Entonces, él no dice que es el pastor Lucas, pero es un siervo, un siervo de Dios hermoso. Qué lindo. Gracias al pastor Lucas por estar escuchando. Y vos decías, Mario, que... Y tengo uno más, perdón. Sí, sí, tengo uno más y este no lo puedo dejar pasar, ¿eh? Dice, bendiciones, pastor Mario, desde Villa Carlos, Paz, Córdoba, Argentina. Los escuchamos. Hermosa mañana. Soy, tatatatán, hada. Qué lindo saludo, ¿eh? Tu esposa. Qué bueno, qué bueno. Hay muchísima gente de acá, de Córdoba, que desde la mañana me mandaban el saludo porque están escuchando la radio desde temprano. Muchos pastores. Sí, sí. Muchos pastores, muchos líderes, muchos servidores. Vos decías que hay gente que se ha enfriado de la fe en nuestro Señor. Y yo me he preocupado mucho por eso, por la gente que va, que viene, que está un tiempo muy entusiasmada y que después se aparta. Y encontré una respuesta en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué Evangelio predicaba? El Evangelio del Reino de Dios. Reino es gobierno. Y dice el versículo 15, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, estas palabras traducidas por Casiodoro de Reina y con la revisión de Cipriano de Valera, que es la versión que nosotros tenemos más común de la Biblia, la versión 1960, y parece muy simple, el arrepentíos y creed. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, a cómo lo dijo él, cómo lo dijo nuestro Redentor, Jesucristo, él hablaba hebreo. Entonces, en lugar de decir arrepentíos, él dijo, hagan teshuvá. Y en lugar de decir, creed en el Evangelio, él dijo, vivan en emuná, porque justo por la emuná, por la fe, vivirá. Y esas palabras en hebreo son tan profundas que nos llevan a entender realmente qué es el Evangelio. El arrepentíos, cuando lo leemos en el idioma original que hablaba Yeshua, que hablaba Jesucristo, es, hagan teshuvá. Y teshuvá no significa solamente el sentimiento de dolor, de tristeza por el pecado. Significa ese sentimiento de dolor, por supuesto, por haber pecado, pero significa volver a la casa del Padre, como hizo el hijo pródigo. Sentimiento de dolor, pero no se quedó allí. Dijo, me levantaré, iré a mi Padre, y le daré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y ahí está el otro punto. Hazme como uno de tus jornaleros, es lo que yo, te voy a restituir lo que malgasté en la provincia apartada de los dones que tú me diste. Y también significa, yo me fui de la casa de mi Padre, porque no me gustaba vivir con las instrucciones de mi Padre. No me gustaba vivir con esas instrucciones, quería vivir haciendo lo que se me da la gana. Entonces, ahora, si vuelvo a la casa del Padre, tengo que volver a las instrucciones con las que se vive en la casa del Padre. Y vos sabes, Mario, que la palabra ley, traducida por reina y revisado por Malera, en el Nuevo Testamento, la palabra ley no es ley, no es nomos en griego. La palabra en hebreo es Torah, y Torah no significa ley. La Torah significa instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco. Entonces, cuando cambiamos y entendemos lo que significa verdaderamente la palabra ley, y que entendemos que Dios nos lleva a vivir de acuerdo a sus instrucciones para nuestro bien, para que nuestra vida dé en el blanco, entendemos que arrepentimiento bíblico, o sea, teyubá, significa retornar a la casa del Padre, pedirle perdón, para entrar en la casa del Padre, ser perdonado e ingresar a través de Cristo Jesús, para vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios, para que nuestra vida tenga éxito verdaderamente en el blanco, cumpla el propósito para el cual Dios nos dio la vida. Y después empezamos una vida que es creer, la fe, justo por la fe vivirá, y esa fe significa emuná, y emuná es la verdadera fe bíblica, que no es solamente creencia, como Hebreos 11.1, creencia, sino que también significa lealtad, compromiso y fidelidad con aquel que nos rescató, con aquel que dio su vida y derramó su sangre para salvarnos. Esa fidelidad, ese compromiso, esa lealtad, esa es la verdadera fe bíblica. Si nosotros, si la gente entendiera que esto es el plan de salvación, que este es el evangelio del reino que predicaba Jesús, entendería que ahora que retornamos a casa y que tengo que vivir en lealtad con mi Redentor, tengo que aprender las instrucciones de Dios para que mi vida realmente den el blanco. Entonces voy a entender, a empezar a entender lo que hablábamos al principio, que cada uno de nosotros debe ser un sacerdote de Dios. Y entonces vamos a ir no solamente a la canción Dios de pactos, o al texto que dice que Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios de pacto, que guarda el pacto y la misericordia por mil generaciones, pero sigue a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, es un Dios de pactos, perfecto. ¿En qué pacto hemos entrado? Entonces vamos a tener que ir a Éxodo 19, 5 y 6, donde se establece ese pacto sacerdotal con los que son partes de la Iglesia de Dios. En hebreo sería Kehila, en griego en el Nuevo Testamento es Eclesía, nosotros lo traducimos como Iglesia, lo más correcto sería Congregación de Dios. Y ahí en Éxodo 19, 5 dice, Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardarais mi pacto, porque es un Dios de pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es el pacto eterno de Dios que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Y muchos se complican y dicen, No, pero eso es el pacto antiguo. No, no, es el pacto con la Iglesia, con el pueblo de Dios, porque si miramos en el Nuevo Testamento, 1 Pedro 2, 9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero lo que quiero destacar es que somos real sacerdocio, nación santa. No está repitiendo lo mismo que Éxodo. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y si vamos a Apocalipsis 1, 6 o Apocalipsis 5, 10, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. O sea, que hemos sido, tanto desde el Sinaí, pasando por el Nuevo Pacto, y aún en el Apocalipsis, en el Milenio, somos un reino de sacerdotes. Entonces necesitamos aprender a ser sacerdotes. ¿Y dónde lo aprendemos? Aprendiendo la Biblia, aprendiendo las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a aprender a ser sacerdotes en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la familia de Dios, en la iglesia, y hacia el mundo cumpliendo la Gran Comisión. Y esto para nosotros, como fundadores de la Facultad Bíblica, bueno, ahora son muchos los profesores, muchas las carreras, muchas las materias, pero como fundadores de la Facultad Bíblica, tenemos una gran responsabilidad en enseñar las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia. A conocer al Dios de la Biblia, no a través de Horacio Corneli, a través de algún otro pastor, o algún sacerdote católico, o algún rabino judío. No, 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 no. Al Dios de la Biblia se lo conoce a través de la Biblia. Sin interpretar la Biblia como está inspirada por el Espíritu Santo, como está escrita allí, y siendo revelada por el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque esto es fundamental que entendamos eso. Porque muchas veces no entendemos para qué Dios derramó el Espíritu Santo del día de Pentecostés. Y es muy importante que nosotros entendamos eso. Porque es el cumplimiento de la promesa. Dice el Espíritu Santo de la promesa. Bien, ¿la promesa de quién? La promesa del Padre y la promesa del Hijo. Quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo de la promesa. ¿Dónde está la promesa? En Ezequiel 36, 27. Dios prometió, pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pondré mi Espíritu Santo dentro de vosotros. Y eso se cumplió en Hechos capítulo 2. Y ese es el nuevo pacto. Porque Jeremías 31, 33, dice, yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. ¿Cuál es el nuevo pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ustedes por Dios y ustedes me van a hacer por pueblo. Y eso se cumplió en Hechos capítulo 2. Y no podemos ignorar que todo se está refiriendo a las instrucciones de Dios dadas por el Espíritu Santo en nuestra mente, escritas en nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo, Jesús dijo, el Espíritu Santo les va a recordar todo y les va a revelar. Pero no nos puede recordar algo que no hayamos estudiado, que no hayamos leído, que no hayamos aprendido primero. Entonces, todo tiene que ver con la palabra. ¿Por qué con la palabra? Porque Jesús es el verbo, la Torá, la palabra de Dios hecha carne. Y la Torá, el Logos, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Jesús es la palabra. El que niega la palabra de Dios niega a Jesús. Es que no ama, ama la palabra de Dios. De niño cantábamos, ama la Biblia, sigue la Biblia, cree en la Biblia. Un himno de esos tradicionales que cantábamos cuando éramos niños. Es que no ama la palabra, no ama a Jesús, porque Jesús es la palabra hecha carne. Ahora, si fundamos nuestra Biblia, nuestra vida, perdón, nuestra vida en la palabra, difícil que nos vayamos de casa. Difícil, difícil. Si amamos la instrucción de Dios, no nos vamos a ir. Y aquellos a quienes les fue sembrada la palabra de Dios, que se han enfriado y se han apartado, vuelvan a casa. Así es. Vuelvan a casa, porque acá van a encontrar el alimento. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. Van a caminar con un rumbo, su vida va a dar en el blanco. Van a tener la palabra hecha carne en el corazón, que es Jesucristo. Y este es nuestro desafío, este es nuestro llamado. El desafío de enseñar la palabra de Dios para que las personas que vienen, que entran en el reino de Dios, aprendan primero a vivir. Segundo, ejercer su sacerdocio. Y en tercer lugar, a ser adoradores. Entonces, miren cuántas cosas, cuántas cosas. Y todo está en la Biblia. Y ese es nuestro secreto. Eso nos llevó a estudiar a Estados Unidos, a vivir unos años allá, a aprender, a fundar esta facultad bíblica, que la fundamos cuando residíamos en los Estados Unidos, y a volver y a invertir nuestra vida. Los primeros cinco años, desde que regresamos de Estados Unidos, fue invertir en la organización de todo esto, en escribir el material, en convocar a la gente, a gente capacitada, capacitar a otras personas. Bueno, fueron cinco años de inversión para realmente cumplir este ministerio en la facultad bíblica. Bíblica que ahora, antes de finalizar, o me vas a dar el tiempo para que la publicite. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, adelante. Nuestra facultad bíblica, que no es la única, dice uno, no somos la última bebida cola. No quiero hablar de marcas, porque yo no sé si te están... No, sí, sí, aquí podemos. No hay problema. No hay problema. Bueno, nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, es el dicho, ¿no? Sí. No somos la última Coca-Cola del desierto. Hay tanta gente que enseña, que está entendiendo lo que significa regresar al Padre, significa regresar a sus instrucciones contenidas en su santa palabra. Y muchos lo están entendiendo y están regresando. Nosotros hemos hecho varias cosas, tenemos un canal de televisión por internet que se llama retorno.tv, www.retorno.tv y esa palabra retorno lo sacamos de ahí, de regresar a la casa del Padre, regresando a sus instrucciones contenidas en su santa palabra. Entonces ya tienen algo para entrar a curiosear, ahí tenemos una gran cantidad de estudios bíblicos. Pero la Facultad Bíblica tiene un lugar ahí en internet que es www.facultadbíblica.com es simple facultadbíblica.com y allí uno cuando entra va a encontrar una pantalla o varias pantallas pero si uno entra en aula virtual clases en vivo le va a aparecer una pantalla donde están todas las carreras. Damos clases en vivo y on demand porque después que damos las clases en vivo para la gente que no puede disponer de esos horarios se graban y se suben para que los alumnos la vean on demand o sea la pueden ver en cualquier momento de la semana y todas las veces que lo deseen hacer y entonces va a entrar cuando entra ahí en aula virtual clases en vivo van a entrar y van a encontrar un menú que le dice licenciatura en teología pastoral curso bíblico de sanidad interior curso apocalipsis y la tierra prometida después un posgrado en teología y práctica de la función ministerial un curso bíblico del reino de dios un manual de vida para matrimonios hemos escrito por supuesto más de 20 libros ese curso bíblico del reino de dios fue pedido por una organización que se creó ahí en los ángeles en el bar clifton en los ángeles california que es la fraternidad internacional de hombres de negocio del evangelio concreto y nos pidieron que demos un curso para los hombres de negocio que reciben al señor en los desayunos y que después no se congregan o no dan el siguiente paso y bueno de eso salió este curso bíblico y lo han tomado gran cantidad de pastores porque dicen bueno eso es un discipulado para pastores dicen los pastores bueno ahí tenemos esas seis carreras que estamos estamos dando la modalidad es presencial a través por supuesto de la web en vivo digamos en vivo y también por el streaming tenemos dos streaming uno para el canal de televisión y otro para la facultad otras clases se hacen en aulas virtuales por Google Meet o por Skype o lo que sea si alguien nos escribe le mandamos el catálogo el catálogo con la explicación de todo el funcionamiento con todas las materias que componen todas las carreras les enviamos por internet un archivo PDF con el libro de cada materia los exámenes son todos multiple choice y se rinden por internet también todo funciona de manera cómoda para que los alumnos puedan desde su casa estudiar aprobar sus exámenes hacer las preguntas que necesitan también nos pueden escribir nos pueden escribir a facultad arroba facultadbiblica punto com lo repito a facultad arroba facultadbiblica punto com o pueden escribir a un correo electrónico de Yahoo por ejemplo ministeriobiblicointernacional arroba yahoo punto com ministeriobiblicointernacional arroba yahoo punto com y nosotros le vamos a mandar el catálogo toda la información lo que quiero aclarar también es que hay dos maneras de hacer las las materias una manera manera es totalmente gratuita se puede acceder a todo no hay claves de acceso se puede acceder a todas las clases todas las clases de todas las materias de todas las carreras de manera totalmente gratuita presenciarlas todas las veces que se quieran y solamente se cobra un pequeño fío una pequeña cuota cuando la gente dice bueno pero quiero que me manden el material escrito y quiero rendir los exámenes y que me manden el diploma bueno entonces cobra un pequeño fío una pequeña cuota para por el trabajo de haber escrito el material mandarlo y todo eso pero las personas que no necesitan nada de eso pueden estudiar totalmente gratuita y ver todas las clases sin ningún problema así que acuérdense www www facultadbiblica.com no hace falta poner más los w ahora así que con que pongan facultadbiblica.com acceden a la página de la facultad pueden curiosearla pueden mirarla y ver y ver qué es lo que estamos haciendo maravilloso muy bonito muy lindo Horacio tengo que entregar saludos me estalló aquí el whatsapp y yo creo que perdí varios mensajes lo siento mucho pero voy a dar los que tengo a la mano aquí me escriben dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para la obra de Dios y dice Shalom hermanos Franco Cuarín mi nombre y Sabri mi mujer bendiciones dice manda los saludos este querido hermano también encuentro otros saludos por acá dice saludos a todos los oyentes en especial a Horacio bendecimos su vida gracias por sus enseñanzas y cariño desde la comunidad de Fede Costa Zacate así creo que se pronuncia ¿no? Zacate correcto y después acá tengo otro saludo más dice buenos días bendiciones dice escuchando a un gran siervo de Dios admirable persona y un ejemplo a imitar un saludo muy grande a todos los oyentes seguimos aprendiendo en este hermoso reportaje muy buen programa los animo a seguir adelante Nicolás Agüero dice y Rosana Agüero mandan saludos también me llegó aquí un mensaje del reverendo Flavio Vegas de San Juan Argentina el pastor Flavio también es un amigo de años y justamente Horacio lo que estaba diciendo tú de qué importante que es entregarnos a la enseñanza bueno el pastor Flavio también está abocado a la enseñanza y manda muchos muchos saludos tenemos también a ver por acá a Jorge Díaz que nos saluda y manda muchos saludos a ver si no me olvido de algunos a ver a ver a ver a ver Nicolás Agüero también está saludando lo que pasa que me llegan algunos saludos por Messenger otro por Whatsapp y creo que perdí algunos mil disculpas si se me pasó alguno pero todos estos saludos son de lindos hermanos que están sirviendo trabajando al Señor y que te saludan en este día bueno muchísimas gracias a todos los que han enviado su saludo los que ha mencionado el pastor Mario Romani son siervos son consiervos nuestros son siervos de Dios en diferentes ciudades así que yo los los saludo con gran afecto con mucho cariño entendiendo que el Señor nos ha llamado a todos nosotros a ser pastores y maestros Efesios 4 11 que a veces se separa en cinco ministerios en realidad son cuatro apóstoles profetas evangelistas y pastores y maestros y realmente los pastores estamos llamados a ejercer esos dos ministerios el de pastorear lo cual significa cuidar y alimentar y el de maestro que es enseñar la palabra de Dios enseñar las instrucciones de Dios para que la vida de las personas en el blanco y todos los que han mencionado Mario son pastores así que les mando un abrazo un agradecimiento muy grande por habernos acompañado en esta transmisión maravilloso dejen dejen agendado en su celular en su computador en su pc en su laptop esta dirección de esta página de radio la feliz para escucharla pónganla en el auto pónganla en el celular ténganla porque es una radio que está bendiciendo no solamente ahí a los hermanos de Massachusetts sino de toda la gran nación de Estados Unidos y otras naciones de habla hispana yo digo Estados Unidos de habla hispana sí porque tenemos mucha gente de habla hispana en Estados Unidos muchísima gente y son bendecidos por esta radio así que dejen esta señal conectada y sean bendecidos no solamente con las palabras sino también con la música también me gustaría extender la invitación a los pastores que nos están escuchando son muy bienvenidos cuando quieran llamarnos y aportar porque necesitamos unirnos en esta tarea de predicar la palabra del señor estamos todos los días a esta misma hora con mucho gusto les atenderé un abrazo grande los amigos de Horacio son mis amigos también aquí me mandan un saludo desde Texas en Texas hay una misión hay unos misioneros que están trabajando justo en la frontera de los Estados Unidos y con México y es una misión que está como por decir clandestina en el área de México porque es muy difícil predicar en esa área pero ellos nos escuchan Horacio continuamente a través de la radio y juntan gente para que ellos también puedan escuchar estas enseñanzas por las mañanas así que ellos mandan saludos desde Texas y solamente les decimos los misioneros porque ya sabemos a quién nos estamos refiriendo les mando un fuerte abrazo a los misioneros allí en Texas realmente el señor nos ha mandado a ir hasta lo hasta lo último de la tierra y algunos lugares son más difíciles que otros pero la misión es la misma la misión es la misma toda criatura dedicar el evangelio a toda criatura y realmente cada ser humano debe tener la oportunidad de recibir la predicación y la enseñanza del reino de Dios en su propio idioma en su propia cultura y admiro a las personas que emprenden grandes desafíos por amor al Dios del reino gracias queridos misioneros de Texas siento amor por lo por lo que ustedes están haciendo y también por ustedes aún sin conocerlos así es y por último aquí tengo otro mensajito más de Juliana Vásquez también está saludando desde Argentina le mandamos un abrazo está saludando también ella y tengo aquí otro no quiero dejar de de entregarte los saludos porque después me van a regañar Juan Carlos de Honduras también dice hermosa palabra nos saludó Daniel del Salvador Dios les bendiga hermanos qué hermoso programa dice y tenemos a Mónica también de Nuevo México aquí en los Estados Unidos pregunta si lo vamos a repetir el programa si lo estaremos repitiendo más tarde así que todos estos saludos y bueno creo que se me habrán escapado algunos Horacio mil disculpas bueno muchas gracias Mario gracias por darme esta hermosa oportunidad de sembrar la palabra de Dios es muy importante que entendamos que Dios siempre tiene un propósito y Dios nos llama con un propósito Dios no nos hace soldados suyos para descansar para dormir la siesta debajo de un árbol eso se hace acá en Argentina pero somos enrolados en las filas del ejército del Señor para pelear la buena batalla y debemos aprender a tomar las armas de la milicia debemos aprender a encontrar esas armas en las sagradas escrituras en la en la Biblia en la palabra de Dios así que me encanta que tantos hermanos de tantos estados de de la unión y tantos hermanos de países de Latinoamérica estén recibiendo estos estos mensajes somos un cuerpo no importa que no estemos en el mismo lugar somos el mismo cuerpo la misma congregación pertenecemos al mismo pueblo pertenecemos al mismo reino y vamos estamos llamados todos nosotros a ser sacerdotes del Dios Altísimo una nación santa un reino de sacerdotes y nación santa y estamos llamados a enseñarle a la gente las instrucciones de Dios para que su vida den el blanco y aprendan aprendan si no empezamos por la propia familia por la casa por el hogar por ejercer el sacerdocio en el hogar estamos equivocados porque a veces queremos ser sacerdotes de la familia de Dios pero no hemos empezado a ser sacerdotes de nuestra propia familia por eso cuando Jesús empezó a predicar el evangelio del reino en Capernaum el padre le dijo no no acá no se empieza por casa se empieza por casa entonces dice la escritura vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo conforme a su costumbre entró en la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías y leyó el espíritu del señor está sobre mí siempre se empieza por casa por Jerusalén Judea toda Judea Samaria y después hasta el último de la tierra siempre tenemos que empezar en casa entonces hermanos necesitamos recibir y dar las instrucciones de cómo ejercer nuestro sacerdocio primero en casa después en la familia de Dios en la iglesia en la congregación de Dios y después hacia el mundo es así es así siguen llegando saludos querido Horacio dice saludo desde Argentina de parte del pastor Serafín David dice excelente programa el eterno guarde y bendiga siempre sus vidas manda un saludo el pastor bien bien David Serafín es un tremendo siervo es un gran plantador de iglesias un gran plantador de iglesias también él empezó te quiero decir esto Mario el testimonio con relación a David Serafín teníamos las clases presenciales en la avenida Colón en la ciudad de Córdoba capital y un día apareció allí el hoy pastor David Serafín pero apareció hace muchos años atrás con su esposa a inscribirse en la facultad bíblica eran presenciales las clases y en el aula se sentaban los dos en la primera fila y tomaban nota de todo y hicieron un curso que es la licenciatura en teología pastoral que dura tres años seis materias por año tres años antes de terminar el primer año el pastor David y la hoy pastora Flavia ya habían plantado su primera iglesia en la ciudad de Pilar provincia de Córdoba que hermoso antes de terminar el primer año y desde ahí hasta ahora tienen una iglesia muy numerosa en un local muy grande pero ya han plantado una gran cantidad de iglesias en diferentes ciudades inclusive en Córdoba capital esa es la historia de alguien que vino a aprender la palabra de Dios y entendió su llamado sacerdotal y lo empezó a ejercer de inmediato y hoy es un tremendo un tremendo un gran siervo de Dios que maravilloso lo que está diciendo porque sé que hay personas el día de hoy que están sintiendo en su corazón ese latido fuerte de servir al Señor entre ellos me escribe un joven desde Chile desde el sur de Chile Marcos Prado manda muchos saludos al pastor Corneli y está muy atento bueno él también está sintiendo ese mismo deseo que sentía el pastor del testimonio que nos contaste y bueno que el Señor bendiga a todos a todos los que están conectados dice saludos desde Argentina dice César Bustamante y familia también manda muchos saludos César Bustamante bendecimos al hermano que bueno que bueno y entre ellos hay testimonios enormes el pastor Nicolás Agüero y Roxana que han saludado estos pastores hermosos de la ciudad de Cosquín en la provincia de Córdoba también pasaron por un testimonio hermoso un día apareció el pastor Nicolás en una conferencia una conferencia matrimonial nosotros hemos escrito un libro que se llama Manual de Vida para Matrimonios y estábamos dando una conferencia sobre algunos capítulos de ese libro y después terminó en mi casa nosotros vivíamos en Cosquín en esa época y ahí en el living de mi casa el hoy pastor Nicolás Agüero recibió al Señor Jesucristo en su corazón y no solamente recibió en su corazón a Jesucristo sino que él sintió este vivo deseo de aprender y de alinearse con las instrucciones de Dios así que estudió en la facultad bíblica yo lo discipulé personalmente porque vi un hombre muchacho muchacho joven 40 años con un gran potencial y el pastor Nicolás Agüero es uno de los profesores de la facultad bíblica y aparte es un plantador de iglesias no solamente ha plantado la de Cosquín ha plantado a otras iglesias es un tremendo hombre de Dios que recibió al Señor en el living de mi casa después estudió en la facultad bíblica y hoy es un tremendo pastor un tremendo siervo del Señor así que tenemos con cada uno de los que estamos mencionando que han saludado podemos dar un testimonio de lo que hace Mario Mario que quede esto que quede por favor esto de este programa lo que hace la palabra de Dios cuando entra en nuestra vida cuando dejamos que el Espíritu Santo cumpla la promesa del Padre que dice daré mi palabra daré mi Torah daré mis instrucciones en su mente y las escribiré en sus corazones si tenemos la palabra de Dios en nuestra mente escrita en nuestros corazones nuestra vida va a ser transformada y nuestra vida va a tener un propósito el gran problema de los jóvenes hoy y en general de la humanidad es vidas sin propósito tenemos un propósito cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios de su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis no hay nada como antiguo y nuevo testamento no señores la palabra de Dios empieza en el primer versículo de Génesis y termina en el último versículo de Apocalipsis y tenemos que dejar que esa palabra el Espíritu Santo la dé en nuestra mente de qué manera estudiándola no hay otra manera y se da en nuestra mente entonces el Espíritu Santo la escribe en nuestro corazón y cambia nuestro proceder nuestro estilo de vida nuestros pensamientos nuestros sentimientos y nuestras acciones entonces nuestra vida empieza a tener propósito cuál es el propósito la palabra de Dios que dijimos que en hebreo era Torah y instrucciones de Dios para que nuestra vida den el blanco entonces el blanco entendemos cuál es el blanco cuál es el propósito de nuestra vida y entonces nuestra vida se hace totalmente feliz hay gozo hay paz porque hay Dios habitando por su palabra o sea Jesucristo mismo que es la palabra hecha carne habitando nuestro corazón y dándonos una razón un motivo pálido para vivir decía creo que Martín Lutero si no encontramos un motivo por el cual morir tampoco hemos encontrado un motivo por el cual vivir entonces realmente el propósito de nuestra vida nos da sentido nos da razón a nuestra vida y eso solamente se encuentra en la palabra de Dios en la Biblia en las sagradas escrituras no quiero abusar de tu tiempo querido Horacio me llega otro mensaje dice bendecida mañana escuchando la palabra de nuestro salvador desde Costa Zacate Mabel Valenzuela y Johanna Subils lo llenamos de la palabra de Dios realmente su palabra nos trajo libertad y una nueva vida en él porque él nos amó primero y damos gloria a su bendito nombre nos manda esa saluda ese saludo Marcos también Marco Prado desde Chile al escuchar el testimonio desde el sur de Chile dice que revelador ese testimonio con 40 años se hizo pastor que maravilloso dice tengo 38 tengo tiempo aún dice que bueno que bueno que bueno bueno estos son algunos de los saludos hay tanto mira estamos para servir y no ser servidos en lo que le podamos ser útil cuente con nosotros un abrazo grande nos manda acá Serafini David vida así que el pastor Serafini muchas gracias siervo del señor hay tantos tantos y como somos una familia somos una familia no somos la única la última Coca-Cola del desierto somos uno más que estamos sirviendo pero que lindo que nos podamos relacionar que lindo que todos los pastores que están escuchando de diferentes naciones aún de diferentes estados de Estados Unidos si me quieren escribir mi dirección de correo electrónico mi email es hj cornelli cornelli se escribe con dos L's tenemos origen italiano con dos L's y con I latina hj cornelli arroba yahoo punto com hj cornelli con L y latina arroba yahoo punto com va a ser un honor para mi aunque sea por email estar conectados por supuesto le voy a contestar a todos los que me escriban y que lindo que entendamos que somos un pueblo el señor dijo seréis mi pueblo y yo voy a ser para ustedes por Dios ese pueblo hermoso que se extiende sobre toda la faz de la tierra así es así es querido pastor también los pastores tenemos una red de pastores en Honduras que nos escuchan nos mandan saludos bendiciones y dice que no quiere que el programa termine bueno nosotros tampoco pero tenemos que ir concluyendo así que pero dejamos las puertas abiertas a nuestro querido amigo amigo personal el pastor Horacio cornelli esta es tu casa tú sabes cuando quieras me encantaría que cada tanto tengamos otro tiempo para compartir la palabra del señor también con todo gusto Mario y me voy a salir del protocolo así es y te voy a mandar un cariño muy grande para Laura tu esposa para tus hijas para tu hijo acá está Ada conmigo escuchando con otra computadora con sus auriculares y también les manda un saludo muy afectuoso a vos Mario a tu familia y a todas las personas que han sintonizado este programa que lo están escuchando ahora en vivo y que lo escucharán luego en la repetición mi esposa Ada Ada se escribe como en la Biblia una A una D y una A y ella les manda un cariñoso saludo y las más grandes bendiciones de Dios para todos los que están escuchando los que van a escuchar y en especial para vos Mario para Laura y para vuestros hijos Dios los bendiga Dios los guarde a cada uno de ustedes muchas gracias y como vos dijiste saliendo del protocolo yo quiero agradecerle Ada porque cuando los visité me recibieron tan bien y doy gracias al Señor por eso te hacen sentir en familia son unos hermosos hermanos y bueno a los pastores a los líderes que están escuchando del área allí en Córdoba y alrededor decirles que estos son unas maravillosas personas tienen el privilegio de tenerlos cerquita cuídelo sé que lo están haciendo sé me consta que lo están haciendo pero querido Horacio te mando un abrazo del corazón de aquí del norte de los Estados Unidos de parte de mi familia te apreciamos mucho a ti a Ada y a toda tu familia un fuerte abrazo pastor Mario un fuerte abrazo Dios te bendiga y te guarde que hermoso programa que hemos tenido el día de hoy con el doctor Horacio Corneli desde Argentina y no quiero irme sin entregar algunos saluditos más que quedaron pendientes aquí que no los vi pero nos escribe Catalina dice muy buenos días pastor Mario de parte de Catalina Quiroga Catalina ella es trabajó como misionera en Bolivia y ahora es catedrática aquí en la Universidad de Michigan y damos gracias al Señor por su vida y ella dice acabo de regresar a mi casa en Phoenix Arizona y esta mañana puse la radio La Feliz para el desayuno que alegría escuchar su voz la música y que gusto es poder escuchar al pastor Corneli estaba pensando en el tema de ser sacerdotes y que tiene que ver todo eso con el ministerio de la oración a mi me gustó la definición de la fe y que tiene que ver con el compromiso hacia Dios bueno este es el saludo y dice que Dios les bendiga grandemente de parte de Catalina si de Catalina damos gracias al Señor por su vida y tenía acá otro saludito más antes de irme me escribe también Daniel desde El Salvador dice Dios está llamando a mi corazón hoy tengo una respuesta para Dios Dios te bendiga Daniel Dios te bendiga grandemente grandemente y tenemos aquí también otro saludito que nos llega a ver a ver a ver de parte de Calvin Moreno de Hidalgo México dice tremenda palabra bueno damos gracias al Señor y mil disculpas por aquellos mensajes que quizás los pasé por alto que no los vi pero aquí estamos en Radio La Feliz acompañándote un saludo a todos a todos los que se conectaron en este día damos gracias al Señor por este tiempo Dios es bueno Mario Romani se despide desde aquí desde Holland Michigan mandando un saludo y diciéndole que puede comunicarse con nosotros al más uno cuatro cero ocho ocho cinco nueve tres nueve cero nueve más uno cuatro cero ocho ocho cinco nueve tres nueve cero nueve si estaremos listos para orar por usted contestar a su llamado que el Señor le bendiga grandemente y será hasta un ratito no se vaya quédese escuchando música cristiana que alimenta su espíritu y recuerde esta tarde estaremos retransmitiendo nuestra programación de esta mañana un abrazo grande queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana capacitando cientos de siervos de Dios las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional a través de su Facultad Bíblica brinda programas de formación ministerial bíblica teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online respondiendo a las necesidades de hoy para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales donde quiera que estés en todo lugar recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular PC tablet o Smart TV recibe tu capacitación en las siguientes carreras diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado licenciatura en teología pastoral diplomado en teología y práctica ministerial para pastores líderes y servidores súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al evangelio para más información ingresa a facultad bíblica y